Música Entonces esos cafecitos, miremos acá muchachos Allá, en esas máquinas que tenemos allí, este cafecito se pela Y miren lo que sale Un momento Entonces la miel, toquenlo así Si se siente baboso Baboso, baboso Música Un secado mecánico que es con un ventilador que genera mucho aire Y mucho calor que se llama silo El silo es secado Entonces vamos a hacer una cosa ¿Cómo se llama esto? La peladora Esas son las peladoras, las que están detrás de ustedes Y esto en general se llama Beneficio húmedo o beneficiadero Beneficio Pero aquí no sé si ustedes sienten que hay un calor ¿Sí lo sienten? ¡Sí! Que está secando el café Aquí está recién echado Está húmedo todavía Y hay que esperar a que se seque el agua Pero hay otra forma más bonita de secar café De ahí en la oficina Vamos a mirarlo Ya resulta Que este café Está bonito Está muy cuidado Sacamos las pepitas malas Lo revisamos bien Entonces Con este café Hacemos el café que nos tomamos hoy ¿Ese amargo? ¿Ese amargo todo rico? Tengo una pregunta Tengo una pregunta Para que utilices la polisombra Porque si no utilizamos polisombra Calienta demasiado Entonces es lo mismo que secar café allá El café hay que sacarlo muy lento Y de abajo hacia arriba Entonces el que está totalmente húmedo abajo Hasta que se seque de agua Y vamos subiendo A mayor secado Vamos subiendo a más ¿Dónde está pasando? Nos vamos con este río La cunilla de San Juan Nos vamos con este río La cunilla de San Juan Que viva Belén Belén Tiumbría La villa Los guayacanes Que viva Belén Tiumbría La villa Los guayacanes Y nos vemos en mi pueblo La tierra de la alegría Una región cafetera Mi hermosa Belén Tiumbría Y nos vemos en mi pueblo La tierra de la alegría Una región cafetera Mi hermosa Belén Tiumbría ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A mí deme una guardiante Una guardiante De paña Las cañas de mil valles Y el alivio de montañas ¿Dónde entra un extranjero Que es padre y no sabe a bueno? Por eso prefiero siempre Lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano ¡Ay, qué orgulloso! 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 Gracias.